Atención bailadores, les esperamos este domingo a partir del mediodía en la grabación del programa Vamos a bailar en el municipio de Quintana Roo, Yucatán Y para bailar, el grupo musical Fausto Gómez, el lujo de Palo Verde Les esperamos a partir del mediodía en el municipio de Quintana Roo, Yucatán Vamos a bailar con 3 edición, la imagen de nuestra gente